Maricel Diana, un homenaje. Como un niño abandonado, pues tengo el brazo de un tarde viva, culpa de su amor desesperado, culpa de su amor es mi bandera. Mi hielo, mi hielo, mi martina, el negro mar que funde mi segreda y el monte de pasión de mi venido. A nadie, a nadie digo ser tu compañero que viva. Que vivo en tu cariño, y yo te voy. Y esclavo de este amor, en casa de locas. Y esclavo de este amor. Y esclavo de este amor, en mi silencio de quererte, mas nunca ni a la hora de mi muerte. Y esclavo de este amor, en mi boca. ¡Ven! 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 y yo hará tu nombre de mi boca y yo hará tu nombre